hola a todos y bienvenidos a este vídeo en detalle del volvo s90 en este caso con la motorización de 4 es decir a 10 190 caballos tracción delantera y cambio automático de 8 velocidades junto con el acabado inscripción en este color de main blue y la tapicería en cuero napa charcoa comenzamos este vídeo y os mostramos en detalle el exterior interior los aspectos técnicos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, en esta parte inferior tenemos esas salidas de escape trapecidales, son unos embellecedores, en la parte interior están alojadas las salidas de escape reales. 4,96 metros de largo por 1,89 metros de ancho y 1,44 metros de alto son las medidas de este Volvo S90. Estamos en un Volvo S90 Inscription, como hemos visto en la parte trasera, en este color Deming Blue, un color metalizado, azul oscuro, un color muy bonito que le sienta muy bien a este Volvo S90. Tenemos esos retrovisores con esta carcasa del mismo color de esta pintura. Ahora, embellecedores metálicos, dado que estamos en un acabado Inscription, esto es un acabado redesign, ya sabéis que en estos nuevos Model Gear 2020 irían acabados en ese acabado negro. Tenemos esas molduras también en esta parte lateral romadas con la denominación de este acabado en esa parte delantera. Un Volvo S90 con una gran longitud, pero que dibuja una silueta muy característica y, a mi parecer, muy bonita. ¿Qué os parece a vosotros este diseño exterior? Y moviéndonos a esta parte frontal, encontramos un frontal también muy característico de este Volvo S90, con esos faros en tecnología Full LED, los cuales veremos en detalle más adelante. Tenemos además Backlight montada en esta unidad. Tenemos esa parrilla con esas lamas verticales romadas para este acabado Inscription, con esos también romados en esa parte inferior, con ese labio damas también bastante prominente. Eso es farosante y habla también en tecnología LED. En fin, es un coche con una gran presencia y, como no puede ser de otra manera, una berlina de representación. Comentadnos qué os parece el exterior de este S90. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con el interior, con el mando de apertura. En este cuero charco, al igual que vamos a ver ahora en la parte del interior. En la parte de la derecha encontramos los mandos de apertura, mando al maletero, por ejemplo. Si lo mantenemos pulsado, nos abriría eléctricamente. Y luego, en esta parte de la izquierda encontramos el mando de pánico. Como vais a ver, tenemos acceso sin llave y vamos a ver ahora cómo funciona este sistema. Vamos con la parte del interior. En este caso tenemos acceso sin llave, como os hemos comentado. Entonces, simplemente, con posar la mano sobre la manilla, en este caso con el mando en mi poder. Como veis, abro el vehículo, los retrovisores se despliegan. Ahí lo tenéis. Y además, estas manillas están iluminadas en su parte inferior, como vais a ver ahora. Lo he abierto varias veces. Ahí tenéis la iluminación de las manillas, tanto en esta parte inferior como en su parte interior. Vamos a abrir el vehículo. Y aquí tenéis este interior, un cuero charcoal, un cuero napa, que vamos a ver ahora en profundidad. Vamos con las puertas. En esta parte superior, forjadas en este cuero Benova, al igual que el resto del salpicadero. Este es acabado de serie para esta versión Inscription. Tenemos esta madera Linear Walnut, además es una madera mate de muy buena calidad. Tenemos estos embellecedores metálicos, al igual que esta manilla, de aspecto metálico. Tenemos los mandos de la memoria de los asientos, de apertura y cierre del vehículo. Tenemos el equipo de sonido de alto rendimiento para esta versión de serie. Y luego, en esta parte inferior, encontramos los mandos de los elevalunas, haciendo un toque. Mando del plegado a los reprovisores. Y mando de bloqueo de las ventanillas y de las puertas traseras. Además, como veis, esta parte de los reposabrazos está también acabado en este mismo cuero napa, que vamos a ver ahora en los asientos, con ese pespunte, al igual que toda la puerta. Y en esta parte inferior, encontramos plásticos blandos, de muy buena calidad, con un hueco bastante grande, un forro de goma en su fondo. Y esta parte inferior está iluminada y tapizada. Vamos con estos asientos de serie para este acabado de inscripción. Como veis, tenemos esta denominación del acabado en los reposacabezas. Además, están tapizados en cuero napa de serie para estas versiones de inscripción. Es un cuero que es muy suave al tacto y son unos asientos comodísimos, como no cabría esperar, como cabría esperar de una marca como Volvo. Como veis, tenemos regulaciones eléctricas en esta parte inferior. Podemos regular de serie, también incluso la extensión de la banqueta. Y lo que os digo, son unos asientos que son muy, muy cómodos. Y una vez visto todo esto, vamos ahora a ver el interior en detalle. Para arrancar el vehículo, simplemente con el mando dentro del vehículo, giramos esta ruleta hacia la derecha. Con una pulsación conectaríamos el encendido. Con una pulsación prolongada conectaríamos toda la electrónica. Y pisando el freno y girando simplemente a la derecha, encenderíamos el motor. Vamos con este panel de instrumentos digital. Ahí lo tenéis, como se enciende cada vez que abrimos el vehículo. Con esa animación, la palabra de inscripción en la parte inferior. Y aquí lo tenemos. Vamos a conectar el encendido para ver todas las posiciones, todas las funciones que tenemos disponibles. Ahí lo tenéis, disculpad las condiciones de luz, que es un poco complicado a veces atinar. Ahí estaría. Y como veis, ya sabéis, lo conocéis de sobra. Tenemos un velocímetro en la parte de la izquierda, un cuenta de revoluciones, los mensajes nos salen en esta pantalla central. Se ve mucho más claro lo que estáis viendo ahora, lo que pasa es que estamos a contraluz y es un poco complicado de que salga tal cual lo vemos en la realidad. Como veis, en esta parte central tenemos configurado para que nos salga el mapa del navegador. Ahí lo podéis ver un poco más claro. Vamos a dejarlo así para que podáis apreciar todo. Podemos modificar además el diseño de estas esferas. Y vamos aquí en ajustes, my card, en pantallas. Todo esto se va haciendo en la pantalla principal. Podemos ajustar este modo cristalino. Aquí quizá lo puedes apreciar mejor. Tenemos este tomo minimalista. Tenemos el tema rendimiento y el tema anillos romados. Además, veis que en la parte de la derecha tenemos las marchas. Nos indicaría si estamos en manejo secuencial qué marchas estamos seleccionando. Y luego, cuando veamos la parte de los botones, veremos los menús que tenemos en la parte de izquierda y en la parte de la derecha. Vamos con estos mandos de la izquierda al volante, desde los cuales manejamos todo el sistema IntelliSafe en el sentido de los asistentes a la conducción, como puede ser el control roce adaptativo, el Pilot Assist, de los cuales estos sistemas, mencionar que son de serie para toda la gama 90. Además, de estos modos de conducción, de estos asistentes, os dejaremos un vídeo aquí en la parte superior derecha a la pantalla para que podáis apreciar en marcha cómo funciona. ¿Cómo lo activamos? Pues pulsaríamos esta tecla central, subiríamos velocidad de 5 en 5 y nos moveríamos entre los diferentes menús en esta parte de la izquierda. Ahora mismo, como estamos con el vehículo apagado, pues nos los podemos enseñar, pero lo dicho, si queréis ver cómo funcionan, lo tenéis en la parte superior derecha en este otro vídeo. Parte de la izquierda al volante, donde encontramos los mandos de los intermitentes y de las luces, intermitentes con función de un toque, que da 3 destellos. Ahora mismo tenemos las luces apagadas, luces de posición, luces de ruce, luces automáticas, y también tenemos la función de largas automáticas, en este caso con oscurecimiento por zonas, dado que tenemos el pack light montado. Tenemos además luces antiniela, delanteras y traseras. Todas las luces delanteras son en tecnología LED, en la parte trasera la mayoría de las funciones también son en tecnología LED, y en esta parte de la palanca, en ese extremo final, tenemos el botón para poner a cero los, ese por ejemplo, ese parcial TM. Vamos a ver ahora desde el exterior cómo funcionan estas luces. ¡Suscríbete al canal! Y luego desde los mandos del exterior al volante, manejamos el sistema multimedia, manejamos el volumen, pasar pista, los comandos de voz, del cual os dejaremos también otro vídeo explicativo para que veáis cómo funcionan. Tenemos aquí el ordenador de viaje, como veis se nos despliega un menú en ese panel instrumentos digital, como os decíamos antes, en el cual podemos ver, por ejemplo, ese parcial TM, que nosotros podemos hacerlo cuando queramos, tenemos distancia recorrida, consumo medio, velocidad media y tiempo de trayecto, tenemos ese parcial TA que se pone aproximadamente a cero cada cuatro horas después de cada trayecto que hayamos realizado, y luego podemos aquí customizar qué es lo que queremos que nos aparezca en la pantalla. Además, podemos manejar el menú de medios, como veis podemos dejar Spotify, TuneIn o Apple CarPlay también se lo traguésemos, teléfono nos aparecería las últimas llamadas y en cuanto a la navegación también nos indicaría las últimas direcciones de navegación. Y en esta parte de la derecha tenemos los mandos de los limpiaparabrisas con el sensor de lluvia en este botón central, y tenemos todas las posiciones típicas de los limpiaparabrisas. Y en esta parte izquierda del volante tenemos los mandos desde los cuales en este regulamos la intensidad de la botonera interior, mando de apertura del malteo trasero, y aquí tenemos un hueco, además como veis está completamente amortiguado, un hueco además que está totalmente tapizado y en el que nos entrará, por ejemplo, una cartera y unas llaves. Es un hueco que es bastante profundo, la verdad, o sea que podemos meter ahí objetos, por ejemplo, lo que os decía, una cartera bastante voluminosa, unas llaves, un teléfono móvil, nos entrarían de manera perfecta en este hueco. Vamos con esta pantalla del sistema Sensus, que ya conocéis, de 9 pulgadas en formato vertical. Como ya sabéis, también tenemos estos menús preestablecidos, navegación, medios, teléfono, y la climatización, que en este caso, dado que el vehículo está apagado, pues la tendríamos apagada, pero ya sabéis que podemos manejar la temperatura en estas partes laterales, y bueno, es un sistema que funciona muy bien y que es completamente táctil. Esto, en cuanto a la pantalla principal, aquí por ejemplo podéis ver la navegación, vamos a quitar un poco, bajar un poco el brillo para que la podáis apreciar, ahí está. Tenemos la navegación integrada en este sistema, modo 3D, por ejemplo, aquí tenéis nuestro concesionario, estamos en nuestro concesionario de Gijón, vamos a introducir un destino, tenemos puntos de interés alrededor de nuestro vehículo, por ejemplo, si pulsamos aquí o buscamos, por ejemplo, bares, restaurantes, pues nos aparecen los más cercanos que tenemos, ahí lo podéis ver. Por lo tanto, es un menú que también es un sistema de navegación muy completo. Así, si pasamos a la parte de la izquierda, ya sabéis que tenemos aquí las funciones del vehículo, por ejemplo, tenemos el sistema de control de estabilidad, modo deportivo, el sistema de mantenimiento carril, que es para toda la cama Volvo, el asistente de aparcamiento, que son los sensores de parking, el está de stop, el sistema de detección de señales de tráfico, el connected safety, que es el sistema que nos avisará si un vehículo Volvo, por ejemplo, ha tenido algún percance en la misma carretera para la que circulemos, el sistema de cámaras, en este caso, cámara trasera, con guías, como veis, nos indican hacia dónde girará el vehículo, sabéis que tenemos la posibilidad de cámara 360, en esta unidad, además, podemos plegar los grupos de cabezas, para ello tiene que estar conectado el motor, y luego, por último, tenemos asistente de límite de velocidad, control de rocedo, todos estos sistemas los podéis ver en este vídeo, como os hemos dicho antes, en el cual os comentamos cómo funcionan estos asistentes a la conducción, podemos ajustar desde el asiento del conductor, el asiento del acompañante, tenemos pack light, por lo tanto, tenemos luz de viraje y luces de curva activa, nuestros fados full LED, tenemos posición de servicio limpio para presas, y la asistencia para evitar colecciones, y luego, en la parte de la derecha, ya sabéis que tenemos, por ejemplo, accesos directos, por ejemplo, vemos el estado del vehículo, AdBlue, sistema de presión de neumáticos, y luego también tenemos Apple CarPlay y Android Auto, en el cual os dejaremos un vídeo en la parte superior derecha, para que lo podáis ver cómo funciona, y luego tenemos algunas de las aplicaciones aquí bajadas, por ejemplo, podemos ver el tiempo, ahora estamos conectados mediante Wi-Fi a nuestro concesionario, y aquí, por ejemplo, podemos ver el tiempo que va a hacer, pronóstico, seleccionar diferentes lugares, y luego también tenemos, por ejemplo, si tenemos cuenta premium de Spotify, podemos meterla dentro del dispositivo, y además veis que nos queda dentro del propio sistema Volvo, tenemos tuning, que ya sabéis que son todas las radios del mundo, hay un montón de radios, y luego, bueno, tenemos algunas más aplicaciones. Entonces, esto sería todo en cuanto a este sistema Sensus, subiendo un poco el brillo, para que enseñaros los botones que tenemos físicos, en la parte inferior de esta pantalla, aquí los tenéis, tenemos el mando del warning, desempañador delante del trasero, pasar pista, mando del volumen, y aquí tenemos el sensor de temperatura del interior. Nos movemos a esta consola central, donde encontramos en primer lugar la caja de cambios, automática de 8 velocidades, de manejo totalmente mecánico, para estas versiones, ya sabéis que las versiones B4, B5, que no están disponibles aún para el Volvo S90, o las T8, tienen la palanca nueva de Air Force, de Cristal, en este caso tenemos esta palanca típica, mecánica, tenemos posición de parking, marcha atrás, neutral y directa, y manejo secuencial, si movemos la palanca hacia la izquierda. Si nos movemos hacia detrás, tenemos aquí el mando selector, al cual encendemos el vehículo, que os hemos enseñado antes, y tenemos aquí los mandos, el mando de los modos de conducción, que os vamos a enseñar ahora, desde esta pantalla Sensus. En cuanto a modos de conducción, tenemos el modo Eco, el modo Comfort, y el modo Dynamic, por defecto, el modo Eco, ya sabéis que nos cambia aquí, como habéis visto, un diseño, un tacón, pero un medio de conducción eficiente, tenemos el modo Comfort, que es el modo por defecto, el modo Dynamic, que es un poco más deportivo, y luego si vamos aquí a ajustes, My Car, modo de conducción individual, podemos seleccionarlo, y customizar todos estos parámetros, como puede ser la dirección, la estapa de instrumentos digital, el motor, el freno, la climatización, según los ajustes que nosotros queramos. Y continuando con esta consola central, tenemos el freno de mano eléctrico, que es automático, la función Auto Hold, y luego tenemos estas cortinillas, con estas inserciones Linear Walnut, y aquí tenemos un hueco enorme, en el cual, por ejemplo, la parte delantera, es interesante, por ejemplo, para un mano al garaje, tenemos aquí una toma de 12 voltios, tenemos dos huecos posavasos, además son interesantes, para depositar ahí la llave del vehículo, y estos huecos además están iluminados. Además, como podéis apreciar en estos acabados de inscripción, toda esta parte está acabada en cuero napa, y esta parte inferior está acabada en terciopelo, por lo tanto, es un acabado muy muy bueno, y si nos movemos a esta parte trasera, tenemos este que por los abrazos, también acabado en este mismo cuero, con este pespunte en blanco, y si lo abrimos, aquí encontraremos un hueco bastante grande, con el fondo de goma totalmente tapizado, y donde encontramos dos tomas USB, la que tiene el contorno blanco sería, con la cual interactuaríamos con el sistema, por ejemplo, con Apple CarPlay y Android Auto. vamos con la guantera, la abrimos de esta manera, y como veis, está tapizada en su tapa, en esta parte superior, podemos meter la documentación del vehículo, como podéis ver, una guantera de muy buena capacidad, aquí tenéis un poco el diseño de salpicadero en general, con esa parte superior de salpicadero en cuero Benova, de serie de nuestros acabados de inscripción, esas inscripciones Linear o Walnut, además tenemos iluminación ambiental, todas en esa parte inferior, aunque ahora no esté conectada, y es un salpicadero que denota muchísima calidad, con esas salidas de aireación tan características actualmente de Volvo, y en la parte superior del techo, aquí encontramos el sistema de cámara de radar, el sistema IntelliSafe, junto con ese reprovisor sin marcos, tenemos aquí los mandos del Volvo on Call, del cual también os dejaremos un vídeo en esta parte superior derecha a la pantalla, para que veáis cómo funciona, y tenemos los mandos de la iluminación interior, también en tecnología LED, tenemos los micrófonos del sistema Bluetooth, también nos valen por ejemplo para los comandos de voz, y tenemos los parasoles, con espejo de cortesía e iluminados, vamos ahora con las plazas traseras, como veis tenemos esa misma iluminación, y esta misma manilla de las portas delanteras, unas plazas traseras muy espaciosas, que vamos a ver ahora, pero como siempre empezamos con la puerta, dado que además en esta unidad tenemos cortinillas, de tal manera que añadimos un poco más de privacidad a esta parte trasera, y también un poco más de oscuridad en situaciones de gran luminosidad, tenemos estos mismos acabados en cuero Benova, tenemos este mismo diseño a las puertas delanteras, con esas insercciones en Lineal Warnut, y tenemos aquí los mandos de los L-Válvulas. Aquí tenéis el diseño de estas plazas traseras, unas plazas traseras muy cómodas, y además muy espaciosas como vamos a ver ahora, acabadas en ese mismo cuero Napa, vamos a meternos aquí al interior, y como veis yo mido 1,75, el asiento del conductor acorde a mi estatura, y veis la cantidad de espacio que tengo para las piernas, encontramos en estos pilares B, la salida de salida de acción, para el equipo de climatización de serie, en esta parte superior encontramos una pequeña percha, por ejemplo para una chaqueta, encontramos los asiedos de techo, con otra percha en esta parte del techo, en la parte central encontramos los mandos de la iluminación interior, y en esta, ya habéis visto que tenemos aquí una pequeña red, por ejemplo si queremos sujetar una revista, por ejemplo un libro, tenemos aquí un pequeño hueco para depositar, por ejemplo nuestro teléfono móvil, un fondo de goma, una toma de 12 voltios, y aquí iría alojado el climatizador de cuatro zonas, si lo tuviésemos montado. Y aquí podéis ver un poco más en profundidad, estas plazas traseras, unas plazas como os digo muy cómodas, incluso la plaza central, que es aprovechable, tenemos anclaje sin suffix con tapa, las plazas laterales, y tenemos en esta plaza central, este reposabrazos, con dos huecos posavasos, y un pequeño compartimento, como veis este también, incluso este compartimento está tapizado en cuelomapa. Vamos ahora con el maletero, en este caso tenemos apertura eléctrica, dado que tenemos acceso sin llave, esto quiere decir que por ejemplo podemos abrir el vehículo con la función de manos libres, pasando en pie por debajo, o también mediante el mando de apertura. Y aquí tenemos este maletero de 500 litros de capacidad, como veis hemos puesto una pequeña luz para que veáis el fondo, y tenemos aquí en la parte de la derecha, una toma de 12 voltios, un kit de primeros auxilios, y en esta parte inferior, encontramos en esta unidad, la rueda de repuesto, con todos los accesorios, aquí en esta parte de la derecha, va alojada la batería auxiliar, y como plegamos estos asientos, pues tendríamos que ir a estas plazas traseras, como veis aquí tenemos los mandos, y podremos plegarlo de manera 60-40 en esa proporción, además queda una superficie totalmente plana, como podéis observar, además tenemos esa trampilla, si queremos introducir objetos largos. y para cerrar el portón tenemos dos posibilidades, cerrar únicamente el portón, y también con ello cerrar en este botón, cerrar. vamos a hablar ahora un poco de los motores, cerrar el vano motor desde esa palanca, en la parte inferior del salpicadero, lo liberamos en esta parte frontal, y aquí tenemos, vamos a comentaros un poco, cuál es la gama de motores que tenemos para el Volvo S90, en primer lugar, en diésel, tenemos este, diésel de 4, pero tenemos diésel T3, de 150 caballos, con posibilidad de cambio manual automático, tenemos este diésel de 190 caballos, con cambio automático, y por último tenemos el diésel de 5, con 235 caballos. En cuanto a versiones gasolina, tenemos la versión T4, de 190 caballos, y tenemos la versión T5, de 250 caballos, todos estos motores que os hemos comentado, con duración delantera, a excepción de la versión T5, D5, diésel de 5, con tracción integral exclusivamente. Y por último tenemos la versión T8 Twin, que ya sabéis que es la hybrid enchufable, con 390 caballos, que también sería tracción integral, el cambio automático disponible para todas estas versiones, es de 8 velocidades, de convertidor de par. Las versiones D4, D5, estas versiones My Hybrid, pues seguramente llegarán, pero aún no tenemos noticias de cuando. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.